miren eso aquí sí que se siente una brisa bien fresca y se siente una brisa bien fresca, bien frío estamos aquí casi en el rodadero de Yauco, miren ese pico que ustedes ven ahí ese pico que ustedes ven ahí no sé si es el Cerro Agavipa o por acá, pero yo creo que es el Cerro Agavipa este que está allá arriba, pero miren ese pico, es alto también, miren aquí en Yauco, Puerto Rico, miren, este es el pueblo de Yauco allá acá, de hecho se ve, de hecho se ve este, toda esa cota desde Cabo Rojo, Yauco, Juan y San Germán, miren para allá ahí ustedes pueden ver por aquí para arriba por aquí para arriba es para el cerro el rodadero de Yauco, miren el rodadero allá miren el rodadero allá, que es por aquí para arriba pero yo estoy aquí en este pequeño mirador, ve pequeño mirador el rodadero de Yauco es el que ustedes ven ahí miren, miren el rodadero de Yauco, Puerto Rico, miren yo he tenido que subir todo eso para llegar acá arriba me ha rapado un mundo miren para allá pero yo vengo subiendo por esta área yo vengo desde aquella casita que ustedes ven allá blanca, allá el último en el llano que yo vengo para acá ven para allá wow ya ando en el volque, me dicen que hay que subir todo eso por ir para arriba y dejar el auto en aquella casa que está allá esa casa que ustedes ven ahí y de ahí pues subir para el rodadero que el rodadero es ese pico que ustedes ven ahí y es un peluño y es un peluño seguir y y y y y y y y aquí está frío ya nublado no está nublado pero aquí puede llover todos los días estamos altos estamos en el barrio sierra alta en el polo de yauco cerca el pico las avispas y el pico rodadero creo que el pico el pico las avispas ah ah i para arriba marranco heavy duty por aquí más para allá, estoy viendo para el rodadero del polo de Yau aquí las aguas escolares no pueden subir pero aquí no está marcado ni nada, en vez de decir rodadero y eso no está marcado ni nada, hay diferentes calles que tú te metes pero no está marcado ni nada está jugadero por aquí no está marcado, no está marcado ni nada no está marcado, aquí está marcado ni nada está marcado o no se Jr. más que la знать por estar 18 businesses era Sailor Nation el verein más allá el fútbol Miren esto, barranco al lado, al lado, miren Cacho Aquí Por ahí para arriba yo creo que es el lado Pero mi gente, pues yo llego hasta ahí porque la gente sube por aquí Mi coradero, fíjense que está allá, pienso yo La gente sube por aquí La gente sube por aquí para arriba hasta el pico del monte Pero yo para allá no voy Imagino que por ahí que es para arriba Por ahí para arriba está el pico del ladero que hay la mía Pero no están identificando ni nada Por ahí para arriba aparece el monte sube y llegan a la acero Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.